Hablando precisamente Mario Hernández Cedillo que le fue muy mal a Brasil en la gimnasia el día de hoy y dice ya se cayó la mexicana en las barras asimétricas también vamos México pónganle a la gimnasia aquí estamos gimnasia por favor dice Kiersey Grullon llegaron 109 mensajes de gimnasia en ese momento que nos cambiamos ligeramente al atletismo si realmente uno de los deportes más seguidos y más disfrutados y es que la gimnasia parte de ser una de las disciplinas que más acapararon la atención en estos Juegos Panamericanos fue uno de los primeros que se vendieron todos los boletos los aplausos para esta jovencita del equipo mexicano Carla Salazar algunos de los momentos de su presentación en las barras asimétricas muy bien los cambios con mucha seguridad mucho aplomo el giro y la salida y ahí vemos a integrantes del equipo técnico de las gimnastas mexicanas celebrando la actuación de Carla 12.675 775 su calificación siguen llegando mensajes